Yo sé que tú también piensas así Tu mejor porvenir En unida a seguir Por un mejor país Sabes a quién vas a elegir Tu boca cuenta pa' ti, pa' mí Así que no hay más nada que decir Se está acercando el cambio Lo malo está pasando Después de estar luchando Seguimos avanzando Se está acercando el cambio Lo malo está pasando Después de estar luchando Seguimos avanzando Seguimos avanzando